Con el auspicio de Chineray y SWM de Gildemeister, porque el tamaño importa y el precio también, presentamos Pabellón Motor. ¿Qué tal? ¿Cómo están queridos amigos de Pabellón Motor de acá de MolTV? Miren que estamos internacionales, estuvimos hace poco en el salón del automóvil de Beijing, tomamos un par de aviones, tal vez uno más, y hemos llegado al mayor evento motociclístico de América. Me encuentro, nos encontramos acá con el equipo de Altorque y MolTV, en la Feria de los Dos Ruedas, en Medellín, en Colombia. Esto es un universo del mundo de la motocicleta, así que bueno, en este programa también hemos preparado un material de lanzamientos, de novedades y les vamos a ir contando de este suceso que visitamos por primera vez acá en Colombia. En Pabellón Motor viajamos a Beijing, también con la tarea de conocer y palpar una marca china 100% eléctrica y que pronto se estrenará en Chile. Nos referimos a Neta. Esta marca Neta ya suma dos modelos homologados en el país y que son el Neta U y el Neta V y que serán representados por el grupo Kaufman, el clásico importador de Mercedes-Benz. No es casualidad que en el pabellón E4 del salón de Beijing Neta se ubicara frente al pomposo stand de Mercedes-Benz, muy cerca de Porsche y de la deportiva Lotus. ¿Qué tal? Un vecindario bastante de alta gama. Pero, ¿qué acabamos de ver y de tocar nosotros en nuestro paso por Beijing cuando vimos los modelos expuestos por Neta? Bueno, a ver, calidad, exquisitos materiales, SUVs compactos y también medianos, crossovers, grandes pantallas, costuras a la vista y asientos para acomodarse y disfrutar como niños. Las autonomías de los autos eléctricos homologados en Chile rondan los 400 kilómetros, aunque los planes de la marca son llevar estos rangos sobre los 600 kilómetros. En Costa Rica, por ejemplo, el Neta U cuesta 27.000 dólares, pero en Costa Rica los autos a veces valen el doble que en Chile, así que Kaufman podría dar un golpe y una buena noticia con un precio por debajo los 14 millones de pesos. Ozon, Ozon, así se llama la compañía que fabrica Neta y que nació en el año 2014 precisamente en China. Su misión y visión apunta a democratizar el uso y el acceso al auto eléctrico, pero con clase y deportividad. En Pabellón Motor, así lo sentimos y lo palpamos al recorrer su stand en Beijing 2024. ¡Suscríbete al canal! Chineray es la nueva marca del grupo Gildemeister especializada en vehículos para el trabajo y el microemprendimiento. Además, está patrocinando de manera genuina en una alianza con la Fundación Coemprende, el programa Despega, que apoya a microemprendedoras en una labor muy única y muy ingenuina. Habrá capacitación, acceso a recursos financieros y también coaching profesional. Así que Chineray, este gigante de la fabricación mundial junto a Coemprende, se pone también del lado del microemprendimiento y de estas mujeres emprendedoras. Y en la Feria de las Dos Ruedas, el espectáculo de la moto más importante de América, bueno, nos encontramos con un chilenazo tremendo y con novedades y noticias. Nacho Conejo. Muchas gracias, felicitaciones. Oye, bueno, cuéntanos de este cambio, tu paso por el equipo de las Dos Ruedas y luego prontito a la pista, ya en los primeros días de junio. Así es, feliz de estar acá nuevamente en la Feria de las Dos Ruedas. Es mi tercera vez junto a la gente de Motul. Y sí, hice un cambio de equipo ahí hace un par de semanas. Y también el nuevo equipo sigue trabajando con Motul, que es una marca que ya vengo trabajando hace varios años. Así que muy contento, agradecer a ellos por la invitación y aprovechamos también de hacer un poco un lanzamiento y conferencia con la gente de Giro Motorsports también temprano hoy. Oye, yo sé que Giro es un fabricante gigante del mundo del universo de las motos, pero cuéntanos tú también de esta faceta ya del Motul Sport y Dakariana que tiene esta marca. Sí, ya viene con el proyecto del equipo de Rally desde hace un par de años, varios años. Han ido creciendo un montón desde que iniciaron. Este último Dakar ya se estuvo luchando por la victoria. Y bien, hace un par de años que ya me venían ahí buscando. Ya este año no pudimos decir que no y nos sumamos a las filas de Giro Motorsports. Así que muy contento, el equipo se ve con mucha proyección. Me motiva mucho unirme a ellos y venimos con ganas de trabajar duro y ir por grandes resultados juntos. Venían pinchando y se concretó el pololeo. Oye, este equipo, bueno, de acuerdo a tu carrera, que en Chile estamos todos ahí. Este año a lo mejor el Nacho gana, nos da la gran alegría al Dakar. ¿Cuáles son a tus 29 años la posibilidad de que esto suceda, acercarnos en el podio más arriba? Estamos cerca. Ya el 2021 estuvimos muy cerca. Este año de nuevo estuvimos luchando ahí por la victoria, ganando muchas etapas, siendo los pilotos que abrieron más pistas. Y no, creo que ya las piezas están. Ahora hay que saber juntarlas, saber en qué se puede seguir mejorando en términos de estrategia un poco. Y eso, se tienen que alinear un poco los planetas y sé que se puede dar. Así que creo que está todo. Ahora, como digo, hay que seguir trabajando y esperar a que se noten las cosas. Pero creo que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, tiene un director de equipo ahí que es una leyenda. Los desarrollos, ¿cómo sientes que está la moto? Ya la probé un poco, todavía no mucho, pero tiene un buen potencial. Ahora me voy a un test largo y voy a ponerla a punto para mí y ver con ideas que se puede seguir mejorando y trabajar en conjunto para seguir mejorando todavía. Creo que el equipo ha crecido ya mucho y ha mejorado mucho en los últimos años. Y venimos a aportar y a ver qué se puede seguir mejorando, pero hay una muy buena base. ¿Va a ser un punto importante en esa mejora y en hacer conocer la moto? Lo del desafío Ruta 40 ahora me imagino en Argentina. Sí, va a ser la primera carrera mía con el Giro Motorsport. Así que un poco ahí de adaptación, tomársela sin expectativas, diría. A ir a ver cómo me siento con la moto, seguir ganando experiencia y pensar más en el Dakar. Pero estamos trabajando duro para intentar ser competitivos desde el inicio. Para quienes anden a la casa de un SUV familiar compacto, versátil, con variados atributos y buen precio, quizás una muy buena opción sea el Bike X35, que está disponible en tres versiones y que acá en Pagallón Motor salimos a probar la más equipada, denominada Luxury. Representada por el grupo Gildemeister, Bike es un gigante chino de la fabricación y ya con casi una década de presencia en Chile. El Bike X35 es el modelo más asequible en precio de todo el catálogo de Bike, que ya componen otros cinco modelos. Con 4,3 metros, este X35 nos dejó una grata impresión. Y en lo personal destacamos las llantas de 17 pulgadas, el techo panorámico, el control de velocidad crucero, volante forrado en cuero o la caja automática, que por cierto son algunas de las exclusividades de esta versión, aunque toda la gama, reconozcamos, propone un catálogo muy satisfactorio. Quizás debió ir más allá del doble airbag o poseer una interfaz de conectividad más moderna, pero en lo funcional todo marcha muy bien, como el cargador inalámbrico o los enlaces para iPhone o Android y el botón para encendido y arranque de serie. En el interior hay esmero por los acabados y buena variedad de materiales, donde me gustaron los asientos de la versión en ecocuero y tela. El comportamiento dinámico es muy despierto, gracias a un motor turbo de 1.5 litros benzinero, asociado a una caja automática de 6 marchas. Esta caja solo deja pasar manualmente las relaciones desde la misma palanca de transmisión, con toquecitos, ya que no tiene levas en el volante. La potencia de 134 caballos nos dejó a prensiones iniciales, ya que los motores 1.5 turbo de origen chino ya están casi todos por encima de los 150 caballos y muchos ya se acercan incluso a los 190 caballos de potencia. Pero tal temor se disipó con los días y el satisfactorio empuje con esa potencia de 134 caballos y los 210 Nm de torque que impulsan al Bike X35. Hay algo de turbo lag, es inevitable en este nivel en de motores turbo, pero una vez pasada esa fracción de segundos en la aceleración, todo pareciera ir sobre rieles. El auto pesa 1.765 kilos, no es poco para un estudio compacto, pero su mecánica saca bien la tarea. El consumo promedio durante los días de test se acercó a los 11 kilómetros por litro. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo esta entrega super internacional? Y despido este capítulo de Pagallón Motor junto a una de las presentaciones más importantes de la Feria de las Dos Ruedas acá en Medellín, en Colombia, la TBS RTR 3 en 10. Estuvimos invitados al lanzamiento y seguramente la vamos a conocer en Chile. Hemos trazado una hoja de ruto con esta gran marca india, un gigante de la fabricación que aquí sin duda también ha deslumbrado. Bueno, y no se pierdan la siguiente entrega porque ya vamos cerquita del capítulo número 100 de Pagallón Motor en estos casi dos años. Cabe un abrazo grande desde Medellín, Colombia. Con el auspicio de Chineray y SWM de Kildemeister porque el tamaño importa y el precio también. Presentaron Pagallón Motor.